una vez de que carajo creo que le lo rompí no 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 se supone que se puede quitar esto a ver vamos a ver qué chingas hola qué tal bueno pues me acaba de llegar un nuevo paquete y el cual es nada más y nada menos que un trípode para cámara que así pensé en hacer ahorita pues un boxing es la review para pues mostrar sus características de trípode en mi primera impresión a ver si pues me convence lo que gasté por él y pues vamos a darle lo que puedo ver al principio es de que pues la caja si está algo medio golpeada pues creo que pues esto fue parte de la paquetería ya que este paquete viene desde hong kong china no hay un problema entre hong kong y china pero digamos que es hong kong china así que vamos a proceder a abrirlo y lo primero que veo es el instructor que pues está en chino así que creo que no va a necesitar un segundo nos deja la caja ahí aquí está el trípode la verdad si está algo chiquito es alrededor de lo que es mi antebrazo no pesa mucho creo que a lo mucho va a pesar un kilo y medio dos kilos o algo así dicen las características pues la fundita la que viene está bonita me gusta la verdad se ve se ve chida así que vamos a abrir ahora ojo lo que viene adentro de la bolsa pues es una correa para que quieren llevar va a ser más fácil trasladar para ponerse la como una mochila pero pues yo lo que planeo es no llevarme esta mochila sino con la que ya tengo para la cámara y está el trípode la bolsa y como pueden ver es un trípode más o menos pequeño como les dije no mide más que mi antebrazo y esta es la forma en la que se ve más compacta vamos a desdoblarlo y vamos a ver qué tal por favor edición pues nada aquí está el trípode creo que esta es su forma más baja más chica una vez que ya puedes notar el trípode pero pues vamos a abrir hasta su máxima altura según esto lo que vi es de que su máxima altura es hasta 1.70 1.71 así que vamos a ver y esta es su máxima altura al momento de que se extienden sus cuatro partes de las tres patas que tiene igual pues si uno quiere más altura creo que nada más doblando un poco más para adentro pues puedes tenerlo pero pues obviamente pierde mucha estabilidad y es más recomendable pero todavía esta no es su máxima altura es una máxima altura es después de sacar esta segunda parte que una vez de que carajo creo que no no se supone que se puede quitar esto a ver vamos a ver qué chingas bueno encontré el problema y es de que si bien este tubo aquí tiene un orificio en el cual no sé quisieran agrandarlo con otro tubo más o ponerlo en otro tipo de trípode pues te da la oportunidad porque está su apertura y pues creo que venía flojo la tapita que lo esconder esto y lo cual hace que se tope y no se salga como ahorita se salió que bueno que fue eso yo pensé que lo había roto que venía malo de fábrica pero no así que va a proceder a ponérselo y vamos a continuar bueno ya se lo puse y como les decía esto se sube todavía otra segunda parte lo cual hace que esté más grande una cosa que estaba viendo es de que se supone que este tipo de su máxima altura era de 170 171 yo mido 180 y este tipo de me rebasa aún con los tenis que traigo que son como dos centímetros más a mi estatura ese tipo de casi me llega la misma estatura que yo tengo así que creo que ha de ser de 178 179 no sé pero pues es más grande de lo que esperaba otra cosa que tiene este tipo de es de que este segundo tubito que se alza para tener más altura puede ayudar para hacer un tipo de fotos que se llama fotos cenitales en la cual pues se pone de esta forma en esta parte puedes poner la cámara para que se vea de abajo para arriba y eso es una foto cenital o video cenital dirás esto puedo hacerlo yo desde la misma forma a la misma altura nada más sosteniendo mi cámara de arriba y pues tienes razón la verdad creo que esto nada más se usa para cosas más profesionales porque pues se trata de tener la mejor estabilidad y el menor movimiento que se pueda también sirve para hacer como tomas de vídeo más profesionales para acercarse o alejarse o rotar y hacer pues tomas épicas así que pues nada creo que estas son todas sus características son las más destacables este es el modelo tm 25 15 t 1 para que este review es la unboxing no quede incompleto vamos a hacer unas fotos al el centro para probar si en verdad sirve y que tanto sirve este tripié así que vamos por allá bueno y pues ya estamos aquí en el centro ya llegamos a los lugares donde vamos a hacer unas cuantas fotos aquí ya traigo el tripié en lo que es la mochila pues la verdad no se siente tan incómodo el problema es que si se cuelga un poco porque no tiene buen agarre pero a decir verdad el peso es muy bueno pues nada vamos a montar el tripié hacer fotos y por ello viene mi amiga leslie a ayudarme a grabar para que pues pueda tomar las fotos bien así que vamos a darle y bueno aquí es el tripié y el momento de empezar a desmontarlo así que cámara rápida bueno ya está el tripié aquí ya bien puesto vamos a empezar a hacer las fotos pero como necesito la cámara vamos a pasar ahora a lo que es pues la cámara de mi celular a lo mejor por eso ven un poco de distorsión en lo que es la calidad del vídeo pues bueno ya está puesta la cámara ahora vamos a empezar a hacer una foto lo que quiero es que más que nada resalten como las luces que están ahí arriba y pues para que no tomar fotos a la gente que salgan como sombras y se vea borroso puse la cámara como en modo cenital que tiene esta opción esta opción lo que nos permite pues como saben es hacer este tipo de como tomas que se puede hacer un poco más cinemáticas ayuda un tanto como si es vídeo porque tiene una buena estabilización no se ve como si estuviera moviéndose y todo eso y pues se ve muy chido y ahora lo que va a hacer es de esta forma de que el tripié se le puede quitar y una vez quitado se le pone abajo para tener un tipo de fotos más macro en la cual pueda ver desde abajo para arriba en la foto leslie que va a ser la modelo va a estar sentada ahí y como va a tener una obturación baja la gente se va a ver como sombras ella es lo que va a destacar dentro de lo que es la foto bueno pues ya acabamos de hacer las fotitos que estábamos diciendo allá atrás y otra cosa que tiene ese tripié es que puedes quitarle una patita y la patita te puede ayudar como pues un bastón para caminar no sé cuando vas haciendo fotos a montañas o lugares pues donde tienes que caminar mucho eso sí la verdad es de que pues está medio frágil así que pues yo no creo que sirva mucho pero pues también aquí arriba se le pone la cabeza del tripié se pone la cámara y lo cual pues también ayuda mucho no sé para tener una mejor estabilización cuando no quieres llevar todo el tripié y ya de ahí pues puedes hacer mejores fotos así que pues ahorita estamos caminando estaba probando también esto y pues vamos a ver qué más hacemos y a dónde vamos pues bueno ya estoy otra vez de regreso de mi casa ya fuimos a probar el tripié para ser sincero me sorprendió mucho me gustó la verdad todas las características y lo que se puede hacer la altura que da pues la verdad creo que es un tripié muy bueno según esto es de los mejores tripiés para principiantes y también entienden una muy buena relación calidad precio así que dentro de mi muy 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 humilde y no tan sabia opinión yo lo recomendaría para pues gente que está empezando como les dije este es mi primer tripié que me compro pues para hacer fotos y videos tiene buena estabilidad tiene buen alcance y pues se pueden hacer muy buenas fotos y alguna que otra toma de video ya será pues cuestión de cada quien el que pues lo revise y si creen que va a cubrir todas sus necesidades que lo compren yo igual pues lo estuve revisando mucho tiempo estuve buscando reseñas en diferentes sitios y pues como siempre vi que los tripié que los tripiés de K&C tienen muy buena reseña y siempre deja con una gran satisfacción a quienes lo compran por el precio que yo lo compré en la página oficial de K&F se me hace un tanto razonable a mí me salió alrededor de 2.600 2.700 pesos mexicanos con todo y envío pero pues nada me gustó tiene muy buena portabilidad y pues cumple con todas las características que yo quería al momento de adquirir un tripié así que pues nada estoy contento espero les haya gustado el video también las fotos la forma que lo haya probado mis redes y mi Instagram donde estaré subiendo las fotos te los dejo en la descripción o al final de este video y pues nada nos vemos en el próximo video bye Chau!